¿Qué es lo que se va a hacer? empezamos a plantear muchos errores en defensa y nos desordenó en búsqueda de la actitud 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 escuchemos lo que dice pero realmente estoy convencido de que no estoy convencido la siguiente pregunta es profesor, buenas tardes ¿qué han analizado de evidencia, cuerpo técnico, jugadores ante la situación que está pasando y si vengan esperanzas de liberarse en la serie muchas gracias sí, seguimos buscando la posibilidad la gente de poder salvar la categoría teníamos esa alza importante y nos tocó un partido muy difícil en el cual también nos corre en contra el que perdieron a la ley con Católica y tenía que buscar enseguida poder recuperar el sufrimiento perdido y nuestro público es el poderoso que ha jugado muy bien no ha quitado el mérito de eso nosotros hemos cometido errores pero seguimos con la esperanza hasta que el número nos dé vamos a seguir trabajando en búsqueda de un objetivo bien claro que es el valgatorio siguiente pregunta se han dado unas variantes algunos cambios esto es un detamo en el clan juvenil que están apostando por jóvenes incluso se nota es evidente en cuanto a la propuesta de el clan juvenil eso se debe hoy al factor que puede ser irregular en el rendimiento de este equipo pues venía de dos rachas como habíamos dicho de dos victorias consecutivas goleando ¿qué empezó hoy? ¿y qué marcó la diferencia sobre el estadio de la juventud? coincido y considero de que está haciendo cierto nosotros dejamos así todo un proceso de tratar de promover jugadores jóvenes en esta segunda etapa y realmente uno buscó es darle la posibilidad de la experiencia sabiendo de que esto le puede pesar pero es la manera que uno le da la posibilidad y que se empiecen a ver los talentos en el club ecuatoriano y consideramos de que si no no le damos esta oportunidad ¿cuándo? ¿verdad? estos partidos contra este tipo de rivales obviamente que no van a generar por momentos cometer errores como lo cometimos yo pero es parte del aprendizaje de los chicos jóvenes como vivimos de la tarde